Éxitos, tres éxitos, música para ti Penedale Eso sí, Penedale Para todos mis hermanos provincianos Que logran el campo Para buscar el pez en la fría Soy muchacho provinciano Me levanto bien temprano Para adentro mis hermanos Ay, 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 a trabajar No tengo padre ni madre Ni que ropa a mí ni madre No lo pego en la esperanza Ay, 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 ay De progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Ah, ah, ah Convento de mí me la voy a inventar Ah, ah, ah Con la ayuda de Dios Y que te muere Ah, ah, ah ¡Feliz seré! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz seré! ¡Oh, oh, oh! Soy muchacho provinciano Soy muchacho provinciano Me levanto bien temprano Para adentro mis hermanos Ay, 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 ay A trabajar No tengo padre ni madre Ni que ropa ni me lave Solo tengo madre Solo tengo la esperanza Ay, 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 ay De progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Ah, ah, ah Convento de dinero y hay maldad Ah, ah, ah Con la ayuda de Dios De que te muere Y junto a ti De amor Feliz seré Feliz seré ¡Oh, oh! Feliz seré ¡Oh, oh! Para Selena Como lo baila Como lo bosa La gente de un maya Con mucho cariño Gracias Este es tu grupo Amor tropical Para el Perú y el mundo Gracias para él Por ese cariño Que tremendo Y ese corazón Para ti Javiercito adicto Con sabor Con sabor Y ahora Siga a sentar ¡Hey! 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 ¡Marcas! ¡Oye Marcarina! ¡Ya no llores! ¡Ya no sufras! ¡Ya no llores! ¡Tres! ¡Hey! ¡Ocho! Ya no quiero ser Dueño de tu amor Desde para siempre Y no vuelvas más Tú dejaste en mí Este gran dolor Que me tiene herido Y no te quiero ver Este amargo amor Este amargo amor Que siento en mí Que siento en mí Por dentro Y no solo pensar Solo pensar Que por ti Nada siento Oh, 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 oh Yo no puedo más Me hace daño Tu deseo amor Estando lejos Por esa viola ¡Hey! Ya no quiero ser Dueño de tu amor Vete para siempre Vete para siempre Y no vuelvas más Oh, 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 oh Yo no puedo más Me hace daño Tu deseo amor Estando lejos Quizás te incapas Este amargo amor Este amargo amor Este amargo amor Este amargo amor Podemos de buenas palmas Arriba, buenas palmas Arriba, buenas palmas Arriba, la gente chelera Y esa gente chelera Y esa gente chelera Arriba, las guapitas Arriba, los brazos arriba Y esas palmas Y esas palmas Y que suenen las palmas Que suenen las palmas Que suenen las palmas Sí, 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 sí Y las mujeres Una vueltita Sensual Otra vueltita Sensual Otra vueltita Sensual Otra vueltita Sensual Y ahora Arriba, las manos Las mujeres solteras Arriba, las manito Las mujeres solteras Arriba, las manito Las mujeres solteras Arriba, las manito Las mujeres solteras Arriba las manitas de las mujeres solteras Y esto es Amor Tropical Para un solitario De Leticia Sinti Puerto Supe corazón Con mucho cariño a la gente Puerto Supe La gente ya saborea La rica cristal Vamos marcando Oye Banco Luna Guantarruna Con mucho cariño Ay, 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 ay Eso sí Amor Tropical No hay más Hey Y esto fue a ser como ayer Y esto fue a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Con tu amigo y yo Con la madre mía Como aquel entonces Cantor de un niño Y en esa pobreza Que fue el niño Vuela, viento, vuelve a ser Como ayer para sentir El comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Viento ¡Ey, hierro! ¡No hay más! ¡Muera! 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 Julito Rojas, ese bajo ¡Vamos! ¡Oye, José Carrizo! ¡Reventil! ¡Waltercito Luna! ¡Efectibales! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Jepitique! ¡Pinter Ferro, en la tumba! ¡Alejos del vieno! ¡Ruigo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Joselix! ¡En el sonido! ¡Mensarrero eres! ¡Loticia City! ¡Por siempre de mi corazón! ¡Eso sí! ¡Parele! ¡Lilty! ¡Se ve! ¡Borgavix! ¡Este es tu grupo! ¡Amor tropical! ¡Pero dice! ¡Pinter May! ¡Hey, hey, hey! ¡Y ahora! ¡Canta! ¡izes! ¡Y en Tó! ¡Parecer! ¡Como ayer! ¡Esto! ¡Oops! ¡Andal! ¡M 不是! ¡Sale! ¡Sale! ¡Esto no Gift! ¡M simplesmente! para sentir el comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia. ¡Vaya! ¡Vecias! ¡Vilta Guaura Caldera! ¡Manco Copa! ¡Alcantarilla! ¡Santa Inés! ¡La Sobrita Peñico! ¡Oye, qué buena que está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojita Veres! ¡Ajá! ¡Gracias la gente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya viene Clavelito! ¡Ya viene, nos viene solicitando Clavelito!